¡Billy! ¡Ya estás aquí! ¡Ven! ¡Acompáñame a la catarata! Es un regalo de Freya a estas tierras despiadadas. De acuerdo. Espero que no hayas exagerado porque he puesto toda mi esperanza en ella. Luchas con una destreza impresionante, he de decir. Se nota que te enseñé bien. Me enseñaste a luchar contra el aire, Billy. Contra árboles, ventisqueros y cosas así. Recuerdo con detalle haberte salvado de un ventisquero. Y de un árbol asesino. Por eso lo recuerdo. Un hombre capaz de llamar asesino a un árbol ha recibido demasiados golpes en la cabeza. Esa torre se parece a la muralla derruida que había camino de casa de mi tío en Noruega. ¿Te acuerdas? Y tanto. Y de sentir un frío invernal helador durante las horas que tuvimos que resguardarnos. Acabamos allí metidos por tu culpa. Mientras buscábamos los pollos que se te habían escapado antes de Jules. Que no se te olvide. Me alegro de volver a cabalgar contigo, palopulo. He dicho mil veces que era una cola de dragón y... A mí me parecía una ramita de nada. No una cola de dragón. ¿Te recuerdo tus correrías en paños menores por las calles de Stavanger antes de salir el sol? Eivor sin calzas. Hasta las cejas de hidromiel y con vómito hasta en los bolsillos. Era una cola de dragón, pues. ¿Seguro que quieres el hidromiel de mi padre? ¿No temes despertar en cueros y boca abajo en una cochiquera? ¿Ahora llamas así a tu casa? ¿No? Stoneberg, ¿no envió allí padre a Trigby para ayudar? ¡Tenemos que ir! ¡No! ¡Eivor! ¿Qué ha pasado? He llegado tarde. Los Pictos lo han incendiado todo y han huido. Pretenden herirnos. Hay más personas atrapadas dentro. ¡Libéralas, Eivor! Atiende a los heridos. Vamos a sacarlos. ¡Auxilio, por favor! ¡Moveos, por favor! Dejadlo todo e id con Trigby. Con él estaréis a salvo. ¡Venga, rápido! ¡Llevad a los heridos con Trigby! ¡Lizad a las puertas! ¡Venid y ayudad a todos los que podáis! ¡Lizad a todos los que podáis! ¡Lizad a todos los que podáis! ¡Ayúdame! ¡Hay alguien! ¡Por ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay otros! ¿Podrías ayudarlos también? ¡Mi hermano está enfermo y estamos atrapados! ¡Hay mucho humo! ¡Gracias, desconocido! ¡Creía que era mi último día en mi casa! Debe de estar bloqueada por el otro lado. ¡Vamos a sacarte! ¡Gracias, Tränker! ¡Muchas gracias! ¡Aveos! ¡Poneos a salvo! ¡Milly! ¿Dónde estás? ¡Háblame! ¡Tenemos que abrir un paso! ¡Yo iré a por el hombre, Eivor! ¡Lleva tú a la mujer! ¡Nifelheimer tendrá que esperar! ¡Hoy os quedáis aquí! ¡Gracias, padre de todos! ¡Agárrate a mí! ¡Puedo sacarte! ¡Gracias! ¡Gracias, Billy! Sí, gracias. Si todavía respiro, es gracias a ti. Pensaba que iba a tener que rescatarte, Billy. Si muero, habrá sido porque era mi hora. Mi destino ya está tramado. Lo siento, pero no podéis correr esos riesgos, señores. Tenéis un pueblo al que guiar, un futuro en el que pensar. Al viejo no le falta razón, Billy. Llevas todo el peso del clan sobre tus hombros. Ese peso lo lleva mi padre. Yo me encargo de la guerra y de las fiestas. Y bien que lo hago, me alegro de que vuelvas a cubrirme las espaldas, Eivor. ¿Ves con qué debo lidiar, Eivor? Una mente de troll en un cuerpo de Esir. Eres el mismo palo culo de cuando éramos pequeños. Nunca cambiaré. Ahora no es el momento de bromear. Tenemos muchos heridos a los que atender. Ese es tu campo, Trigby. No quisiera ser visto como un salvador y un sanador la misma tarde. El agua de la catarata del río Kinder calmará mis heridas. Si mi padre me necesita, allí estaré. ¡Billy, espera! Eivor, espera un momento. ¿Te ha hablado ya el Yarra Gémin de su salud? Sí, me dijo que Billy no lo está llevando bien. Ahora mismo Billy vive en otro mundo. Por dentro está hecho añicos. Y se niega a afrontar la verdad que tiene ante él. ¿Y tú qué tal estás? ¿Estás ya preparado para lo que se avecina? He hecho las paces con el futuro. Sí. Solo tienes que preocuparte de los heridos. Yo hablaré con Billy. He hecho las paces con el futuro. Gracias. Gracias.